La vida es buena Hoy tengo tiempo de esperarte a la salida Hoy tengo tiempo de mirarte todo el día Tú me tienes volando Tú me tienes soñando Tú me tienes tirando pinta sensual Te digo Tú me tienes saliendo Tú me tienes subiendo Tú me tienes tirando pinta sensual Hoy tengo tiempo para sentarme en la acera Hoy tengo tiempo para amarte donde quieras Hoy tengo tiempo para irme a ninguna parte Hoy tengo tiempo para llegar hasta amarte Tú me tienes volando Tú me tienes soñando Tú me tienes tirando pinta sensual Yo digo Tú me tienes saliendo Tú me tienes sudando Tú me tienes tirando pinta sensual Sube la hipoteca, sube la inflación Sube el oro y la candela no para Sube la impaciencia y la insatisfacción Sube todo pero nadie se baja Solo la oficina de tu corazón Me despide con su hermosa mirada Solo la oficina de tu corazón Me mantiene la tarifa adecuada Que yo me quedo aquí Hombre me gusta a mí Un besito pa' ti Y un besito pa' mí Y si te digo que me gusta la mañana El balón y los amigos Y esa flor en tu ventana Y si te digo que yo soy hombre sencillo Que nunca me ha seducido Ni la gloria ni la fama Tú me tienes salgando Tú me tienes sudando Tú me tienes tirando pinta sensual Tú me tienes brincando Me tienes sudando Me tienes tirando pinta sensual Tú me tienes brincando Me tienes sudando Me tienes tirando pinta sensual